Isa Pantoja y Ashraf Beno se han dado ya el esperadísimo Si Quiero y lo han hecho en secreto, para sorpresa de todos. Una exclusiva que se ha encargado de compartir Ana Rosa Quintana en su programa. Hace dos años que la pareja se comprometía, pero la pandemia y numerosos problemas familiares, han ido retrasando cada vez más el momento. Hasta hoy, que por fin han podido cumplir su sueño. Se han casado, una ceremonia íntima, ha explicado Luis Pliego, director de lecturas. Ha sido en Fuenlabrada, con la madre de Ashraf y una amiga de Isa como testigos. Una información que ha confirmado la propia Isa Pee, que asegura estar muy feliz y tiene muchas ganas de poder celebrar el bodorrio por todo lo alto. Eso, a pesar de que no ha podido contar en un día tan especial ni con su madre ni su hermano, Kiko Rivera. Los lazos dentro del clan Pantoja parecen estar completamente rotos, aunque eso no quita que la joven haya intentado ponerse en contacto con su madre y arreglar las cosas. De momento, queda esperar para ver qué sucederá este viernes 13 de octubre, cuando la pareja por fin pueda celebrar su amor con todos sus amigos. Un enlace, en el que Isa contará además con un padrino de excepción, nada menos que Jorge Javier Vázquez. Después de explotar la noticia, han sido los propios Isa y Ashraf los que han querido pronunciarse en redes sociales, donde han compartido varias imágenes del tierno momento. Así, se les puede ver de los más enamorados, y felices justo a las puertas de los juzgados donde han podido formalizar su matrimonio. Aunque me suene raro ya somos marido y mujer, ha anunciado la radiante novia, que no puede dejar de sonreír ante el dulce momento que atraviesan.